Con las renuncias de Ena von Baer a la vocería de gobierno, Felipe Kast a Planificación, Juan Andrés Fonteyn a Economía, Joaquín Lavín a Educación, Felipe Bulnes a Justicia, Hernández Solminiak a Obras Públicas y Lorenz Goldberg a Energía y Minería, se realizó este lunes el segundo cambio de gabinete del presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, los ministros del gobierno quedaron conformados de esta manera. Andrés Chadwick como vocero de gobierno, Pablo Longueira como ministro de Economía, Joaquín Lavín asume como titular de Planificación, Felipe Bulnes queda a cargo de Educación, Teodoro Rivera liderará Justicia, Hernández Solminiak estará al mando de Minería, Fernando Echeverría en Energía y Lorenz Goldberg será ministro de Obras Públicas. Este último es el que más relevancia toma para nuestra región, ya que como manifestó José Hernández, presidente de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, tenía un compromiso de venir a presentar un borrador del proyecto de ley. Bueno, para nosotros la verdad es que nos parece una vez más un desatino enorme y una falta de respeto hacia nuestra comunidad magallánica, entendiendo que el ministro tenía un compromiso de venir a presentar ante la comunidad un borrador del proyecto de ley que se presentaría al Congreso Nacional en los próximos días. Sin embargo, esto no ocurrió ni iba a ocurrir tampoco porque sabíamos de que el ministro no nos estaba diciendo la verdad y esto queda respetado hoy día con que él ya se deshace de la cartera de Energía y Minería. Nosotros tenemos la convicción plena de que el gobierno tiene que responderle a la comunidad magallánica frente al compromiso de su ministro. Agregó que la Asamblea Ciudadana de Magallanes tiene la convicción de que el gobierno tiene que responderle a la comunidad magallánica por el compromiso de Goldborn, que es tener el 30 de septiembre una ley de tarificación del gas para Magallanes. Nosotros no nos vamos a hacer grandes problemas porque en definitiva el que tiene que responder es el gobierno y eso es lo que esperamos con el ministro saliente y con los que vienen. Son ellos los responsables y obviamente que nosotros le vamos a exigir el cumplimiento de sus compromisos finalizó José Hernández.